En 1920, señores tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. En el cerro de la Mora, le tocó la mala suerte, lo tomaron prisioneros, lo sentenciaron a muerte. Ángeles mandó un escrito al Congreso de la Unión, a ver si lo perdonaban y alcanzaba salvación. Pero no le permitieron, por ser un reo militar, y dijo a sus compañeros, ya me van a fusilar. Cantaba una palomita cuando estaba prisionero, se acordaba de sus tiempos cuando él era guerrillero. De artillero comenzó su carrera militar, dentro de poquito tiempo llego a ser un general. El reloj marca sus horas, se llega a la ejecución, preparen muy bien sus armas, apuntenme al corazón. Yo no soy de los cobardes, que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, la matador es la suerte. Ya con esta me despido, por las hojas de un hogar. Fusilaron en Chihuahua a un valiente general.